La policía reportó un nuevo hecho de sangre al interior del penal de Morros Blancos. Se trata del asesinato de uno de los privados de libertad. Esto como un resultado de un enfrentamiento con arma blanca el pasado domingo. La víctima fue trasladada de emergencia al hospital, pero por la gravedad de las lesiones, perdió la vida en el centro médico. Que se ha dado de la muerte de persona en el penal de Morros Blancos, pues después de tener unas riñas y peleas con armas punzocortantes, uno de ellos pues le causó varias heridas, ha sido trasladada hasta el hospital San Juan de Dios, donde lamentablemente ha llegado a perder la vida. El que en vida fue, el que murió estaba procesado por delito de violación y asesinato y el, en este caso, la víctima, ¿no? Y el victimador, el que ha causado las heridas, es un súbdito brasileño que está con sentencia por asesinato, ¿no? Ha sido trasladado desde la cárcel de Chonchocoro a nuestro centro penitenciario de Morros Blancos. Este caso también ya ha sido de conocimiento del fiscal y para que se realicen las investigaciones correspondientes. Este caso se registra en medio de constantes cuestionamientos al sistema de seguridad de este centro penitenciario. Al momento, el caso ya se encuentra en investigación por parte del Ministerio Público.